¡Gracias! ¿Estás consentida a este San Valentín? ¡Ay, sí! ¡Claro que sí! ¡Una flechadita! ¡No me viene nada mal! ¡Claro que sí! Y aparte, pues para consentir a todas las personas ahí que quieren un dinerito extra, ¿qué es lo que pueden hacer? Así es, pueden ir a Celebrity, a este gran diplomado de peluquería Y, chicos, ya es este 15 de febrero y el 22, Ale, como te había dicho, los dos domingos a las 9 y media. Iniciamos y ustedes saben, capacitarse es la mejor inversión que puedan tener. Bueno, aparte, bueno, pues ¿qué es lo de hoy? Es lo que está en tendencia, las grecas, la barba bien rasuradita, bien delineadita, porque es, sí es una técnica diferente, porque es con navaja especial, o sea, sí tiene un grado de dificultad, bueno. Así es, claro que sí, Ale, es especializarse en diseño con navaja para peluquero. Entonces, en muchas estéticas no lo tienen y lo están pidiendo mucho los chicos, entonces yo creo que es la oportunidad para ponerse de moda, también en su estética, como va a estar los cortes de peluquero, que es el taper, el fell low. Entonces, es la gran oportunidad para que vayan con nosotros a aprender estas nuevas técnicas. Oye, pues súper bien, y aparte, lo que sí, la aclaración hay que hacerles importante, deben de tener ya los conocimientos básicos de utilizar, cómo utilizar la máquina y todo esto. Tienen que ser ya, bueno, saber cortar el cabello y demás, ¿verdad? Así es, es para avanzados, precisamente porque tienen que tener buen manejo de máquina para poder hacer los cortes. Entonces, nosotros ya les vamos a dar la técnica para terminar los cortes profesionalmente. Perfecto, mi Luli. Y aparte, bueno, pues a todos los exalumnos de ahí de Celebrity y Agresados, un 20% de descuento. Para que aprovechen y se capaciten este domingo y el próximo domingo, ahí esos dos días estarán presentes en Celebrity. Así es, a las 9 y media, y los esperamos, es 244499 para mayores informes. Y ya saben que tienen que ir con los profesionales de la belleza para que aprendan lo mejor. Así es, porque en Celebrity... Te queremos ver triunfar. Muchas gracias, mi Luli. Y en estos momentos nos vamos con mi compañera Citrali Cesarret, porque nos tiene un excelente tic de belleza. Así es, hola, muy buenos días de nuevo. Y vamos a continuar con los tips y consejos de belleza para que inicie guapísima este fin de semana y disfrute así muy bonito Susan Valentín. Y este es para el cuidado de su piel. Así que si usted tiene algunos granitos y quiere secarlos totalmente, es importante que tome nota del ingrediente que va en el siguiente tip. Peróxido contra los granitos. Si tu piel es propensa a los granitos, utiliza peróxido benzoico, esto en el área afectada para secar la grasa de la piel. Este compuesto además tiene propiedades antibacteriales que previenen la aparición de los granos. Y mire, ¿usted quiere disfrutar de la pantalla grande? Bueno, pues lo que tiene que hacer es ir a disfrutar ahí en Cinemex, porque en Cinemex es la magia del cine. Y le tenemos dos recomendaciones. La primera recomendación sería Into the Woods, esta película de la cual, bueno, grandes actores, un musical donde usted está viendo y va a disfrutar precisamente de la gran actuación de Meryl Streep entre muchas. Anna Kendrick, por ejemplo, entre algunas otras. Ahí está, esa es la recomendación. Pero tenemos otra recomendación también ahí en Cinemex. Y es Búsqueda Implacable 3. A usted que le gusta precisamente y que le ha dado seguimiento a la saga de estas películas donde hay acción, donde hay drama, donde la historia seguramente lo va a envolver a usted para que disfrute de estas películas. Estas son las recomendaciones. Entonces, Into the Woods y Búsqueda Implacable número 3. ¿Usted quiere ir? ¿Se preguntará si lo vamos a llevar? Efectivamente, el cafecito de la mañana se pone guapo para que usted vaya y disfrute. Lo que tiene que hacer, porque lo vamos a llevar gratis, lo que tiene que hacer es poner en Facebook, en este San Valentín, al cine, Yo Quiero Ir. Ahí está, pero esto no es todo, porque también le tenemos por teléfono. Usted quiere ir a disfrutar, entonces marque al C290422, C290422. Las primeras 25 personas que se registren se van gratis. Son pases doble. ¿En dónde? Cinemex, la magia del cine. Y porque este 14 de febrero usted, señora, quiere sorprender a su marido o usted, señor, también quiere sorprender a su mujer, bueno, pues vaya con el experto en la materia, Alejandro Escamilla, que aparte por estas fechas, bueno, pues tendrá un 20% de descuento, si acude a hacerse un cambio de imagen, un cambio de look o un arreglo que quiera hacerse ahí. Están apareciendo los datos en pantalla para que haga su cita. Y mire, usted precisamente que quiere celebrar como se debe, quiere sorprender a su pareja, quiere hacer regalo significativo, porque el amor comienza precisamente con una flor, Perla Ochoa Florería, presente en este 14 de febrero, los espera con nuevos diseños, calidad y buen precio para esa persona tan especial. Y es que estamos ubicados en la avenida de la raza 6388, local Ecolonia del Futuro. Y si gustas, puedes incluso hacer tu pedido en este momento con anticipación para poder ofrecerte un mejor servicio. Comunícate a los teléfonos que están apareciendo en pantalla, 207-1077 y 656-144-4417. No olvides, tienes Facebook, no olvides entonces darle like en Facebook, Perla Ochoa Florería. Así que ya lo sabes, el mejor detalle para este día de San Valentín, lo encuentras en Perla Ochoa Florería. Y en estos momentos yo le quiero presentar a invitados especiales que nos acompañan esta mañana en el cafecito. Y es que este fin de semana hay que festejar. Por eso yo les doy mi bienvenida desde Gran Casino Juárez a Pepito Moya y a Juan Pastor. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, Pepe. Buenos días, señor Juan Pastor. Y platíquenos, ¿por qué estamos de fiesta? Mira, estamos de fiesta, mañana va a haber una buena fiesta ahí con música en vivo, pero les traemos para ustedes un regalito muy especial. Juanito, platíquenos. Bueno, pues a los... Buenas tardes. Perdón, buenos días. A los primeros 10 personas que se presenten aquí en el canal y en el programa del café o que digan que vieron el programa del café de la mañana, les regalaremos 2.000 puntos no redimibles para que vayan a jugar y ganen en el casino. Oye, pues súper bien. Repito, a las primeras 10 personas que vengan. Aquí están, aquí están las tarjetitas, son 10. Entonces, ¿qué te parece si 5 las regalamos por Facebook y 5 por teléfono? Claro que sí. A las primeras 5 personas que se registren al 6-2904-22 y a las 5 primeras personas que se registren en el Facebook del cafecito de la mañana. Son 2.000 puntos para canjearse a partir de cuándo. De ya pueden ir. De ya. En cuanto vengan por su tarjeta. En cuanto vayan, váyanse para allá o mañana váyanse a jugar, noche romántica. A festejar, ¿verdad? Sí, padre, claro. O utilicen un buen regalito también, ¿verdad? Un buen regalito, claro que sí. Para este 14 de febrero, para que se diviertan ahí en Gran Casino Juárez, porque aparte, platícanos, Pepito, aparte de este regalito, las instalaciones están increíbles. Increíbles, podemos ver en pantalla al ratito las instalaciones del Gran Casino Juárez. También tenemos promociones de horarios. Sí, de momento los queremos invitar mañana, mañana día San Valentín, día de la amistad, porque más que clientes son amigos, invitarles a la gran fiesta que tendremos. Con baile, sorpresas, sorteos. ¿A partir de qué hora, don? De las 8 de la noche. A partir de las 8. Va a empezar el grupo en vivo, ahí en las instalaciones. Y como dice Juanito Pastor, Manito. Juanito. Va a haber muchos premios, va a haber acumulados y gran, gran noche, ¿verdad? Sí, sí, gran noche, con sorpresas. Bien, una noche muy agradable para todos nuestros amigos. Ahí es de que ya lo saben. ¿El día de mañana se la quiere pasar bien en compañía de amigos, de familia, de pareja? Es que está bien padre, la verdad. Está bien padre, aparte abren, o sea, desde tempranito. ¿Desde las 10 de la mañana? De las 10 de la mañana y próximamente abriremos a las 8 de la mañana. ¿Qué tal? Se va a extender el horario desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana, ¿verdad? A partir del próximo lunes y abriremos a las 8 de la mañana, hasta las 3 de la madrugada. Súper bien para todas, hasta las 3. Hasta las 3 de la madrugada. Súper bien para esas personas, bueno, pues que les encanta, que les encanta ahí estar en las maquinitas. Y aparte recordarles que a partir de las 4 de la tarde hay bingo en vivo. Cantadito. Cantado. Cantado. Pero la inauguración del bingo cantado será el próximo día 21, que es sábado. El próximo 21. A partir de las 4 de la tarde. Para que lo esperen, el tradicional bingo cantado ahí a partir de la próxima semana en Gran Casino Juárez. Así es de que recuerde, pase este 14 de febrero en las mejores instalaciones, las más seguras, aparte también. Es que parece que estás en Las Vegas. El mejor servicio. Bueno, se ha visto la gente que parece Las Vegas. Están muy contentos porque ya tenemos en Juárez ya un casino de categoría de Las Vegas. Perfecto. Y si me permite recordar, la inauguración ya oficial será el día 26 de este mes, 26 de febrero. Entonces sí será una gran fiesta por todo lo alto, durante todo el día, el día 26. Perfecto. Noche de carnaval va a ser. Noche de carnaval, esténlo esperando. Por lo pronto el día de mañana a celebrar San Valentín con una fiesta especial. Y este próximo 26 de febrero con ya la inauguración oficial. Refresco y cafecito cortesía de la casa. Gratis. Desde las 8 de la mañana hasta cerrar. Perfecto. Y si me permite el día 21 cuando inauguremos la sala de bingo cantado, la primera partida será gratis con un premio de mil pesos. ¡Oye! ¡Qué chifre! ¡Qué chifre! Queremos a los de Juárez. Muy consentidos, muy muy consentidos. Así es de que ya lo sabe, pues vaya ahí a Gran Casino Juárez. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de Nueva Cuenta. Es un gusto. Ha sido un placer por la invitación. Gracias. Y después de esto nos vamos con Pepe Barbo. ¿A qué nos tienes por allá, Pepito? Y es que mire, si usted quiere volver a ver esta entrevista o quiere ver el reportaje que nos presentó el día de hoy nuestra compañera Citlaly Cesarret, quiere ver cualquiera de los reportajes que hemos realizado, incluso cuando hemos salido fuera de la ciudad, o bien a lo mejor acabamos de disfrutar también de la parodia del Super Bowl, todo esto y más lo va a encontrar ahí, esta es la página www.elcafecitodelamañana.com Esa es la página, ahí encuentra todo, todo lo que sucede aquí en el programa. Y bueno, pues mire usted nada más, hace hambrita. Y si antoja este fin de semana estar disfrutando de una rica película o usted quiere llevar a su pareja, se quiere consentir, usted consentirle con una rica y sabrosa, las mejores pizzas, sin duda alguna, ¿sabe cuáles son? Palermo Pizzas, es por eso que se hacen presente aquí en el cafecito de la mañana, le damos la bienvenida a Manuel Acevedo, que está aquí con nosotros. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido Manuel, de nueva cuenta. Oye, qué rico Manuel. Que nos traes estos abrosos. ¿Qué es usted lo que nos están trayendo el día de hoy? Estas pizzas y hechas de corazón. De corazón. De corazón para el corazón, ¿verdad? De corazón para los enamorados. Así es Manuel. Oye, platícanos, porque aparte dirás, bueno, pues son pizzas, efectivamente, con forma de corazón, pero son con los ingredientes que tú elijas. O sea, la pizza normal, la que tú comes, pero ahora en forma de corazón. Este tamaño grande, igual, del mismo concepto, nomás que forma de corazón, usted puede escoger, usted puede elegir los ingredientes, nosotros se los armamos como usted quiera. Solo en $129 pesos, cualquiera de esas. $129 pesos. Están regalados, $129 pesos, ¿qué más quiere? Oye, Manuel, mira, esta que tenemos aquí, cuéntanos, ¿esta de qué es? Esta es de espinacas y pesto, esta es ingredientes mixtos y esta también, pero igual, de cualquier manera, el ingrediente que a usted le guste, nosotros el armamos como le guste. Oye, una pregunta, también le pueden poner así, te amo, y cosas de esas. Claro que sí, se las hacemos como quieran. Sí, porque luego ahí sí dices, bueno, pues luego le quiero dar un detallito a mi enamorado, a mi enamorada y ahí que diga, te amo, chuchito, te amo, panchita. Sí, sí, sí. Oye, qué rico, entonces, bueno, pues ahí está, mira, precisamente estamos viendo las imágenes, Manuel, de las instalaciones, ahí puede ir la gente a disfrutar este fin de semana. Muchas personas que igual no saben, ¿no?, a dónde ir a celebrar este 14 de febrero y sobre todo que quieren sorprender con una copita de vino, relajarte, una bebita, y estoy viendo que tienen ahí pastas también, ensaladas riquísimas y, por supuesto, las pizzas tradicionales, las más ricas de la frontera Palermo. Pisa, aparte que están a muy buen precio. No, muy buen precio, tenemos la de peperoni en 80 pesos, es tamaño grande, 15 pulgadas, 129, 13 ingredientes y hoy especialmente las de corazón, hoy y mañana, porque muchos festejan hoy, trabajan mañana, entonces estamos en los dos días, estamos así como que repartiditos. Perfecto. Bueno, pues muy bien. ¿Le vas a llegar? Híjole, pues es que no sé ni a cuál entrar, pero mejor, ¿sabes qué? Mejor me voy a esperar un ratito porque yo sí le quiero, es más, yo sí me quiero comer así completita la pizza. Completa, para ti solita. Es que, sí, para mí solito. Oye, bueno, pues ahí está, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas? Pues aprovechar este fin de semana e ir corriendo ahí a Palermo. Palermo Pisa. Palermo Pisa. ¿Algo más que quieras agregar, Manuel? Pues estamos ubicados aquí en Gómez Morín, en Gómez Morín Local 7, en La Raza y López. Ahí estamos a su orden de 627-298, 324-0812 para toda la gente y aparte hoy tenemos 20 cortesías de peperón y grandes, los pueden canjear ya sea en López Mateos o Gómez Morín. Oye, pues muy bien, muchas gracias, muchas gracias, Manuel. Y qué creer, a las 10 primeras personas que en este momento se registran en el Facebook de Cafecito de la Mañana y digan, yo quiero mi pizza de Palermo Pisa, ahí está. A las 10 primeras personas, pero no se queda ahí la cosa, ¿verdad Pepito? No, ahí no se queda, ahora también vámonos por teléfono. Por teléfono, 629-0422, 629-0422, usted quiere llevarse pizzas de Palermo Pisa, bueno, pues ahí está, por supuesto, gracias a Palermo Pisa que se pone las filas y lo consiente a usted, le lleva estos regalitos para que disfrute, dicen que van a ser llena corazón contento y aparte dicen que por el estómago también.